Vale, buenos días a todos y gracias por estar aquí. Gracias al Cabildo Insular de La Palma por acogernos hoy en esta rueda de prensa, que además es compartida. Además del presidente del Cabildo, como ven, me acompaña el viceconsejero de Recuperación para La Palma, Pedro Afonso. Convocamos la rueda de prensa para hablar de uno de los temas que es central para nosotros dentro de las prioridades que tenemos, que es vivienda. Como saben, el Gobierno de Canarias aprobó el decreto general de vivienda para todas las islas hace unas semanas, decreto que beneficia, desde luego, también a La Palma, y del que pende el decreto, del que nace el decreto de vivienda pública específico para La Palma, que aprobamos el lunes pasado en Consejo de Gobierno. Aprobamos ese decreto específico porque en todo lo que hagamos en esta isla, desde el Gobierno de Canarias, necesitamos ponerle un plus a La Palma. Este decreto de vivienda pública para La Palma es un plus respecto del decreto general. Podemos sacar del decreto general algo que para nosotros era muy importante y es que los cabildos insulares tuvieran competencia. Por lo tanto, el cabildo insular de La Palma, una de las reclamaciones que lleva haciendo el presidente hace meses, es tener competencia en materia de vivienda. Y con el decreto específico de La Palma hemos podido habilitar parcelas públicas para la construcción de vivienda pública o protegida. Hasta tener ese decreto aprobado el lunes pasado, el Gobierno de Canarias solo contaba con cuatro parcelas que reunían las condiciones cedidas por ayuntamientos para poder construir viviendas. A partir de la aprobación del decreto el lunes pasado, hemos pasado a tener 19 parcelas en todos los municipios que nos permiten construir vivienda pública o vivienda protegida. Con el decreto lo que hemos hecho es cambiar la clasificación del suelo. Hemos pasado de suelos rústicos en asentamiento rural, hemos pasado de suelos urbanos no consolidados o de suelos que tenían un uso para otro tipo de equipamiento a ponerles uso residencial. Hemos arreglado parcelas en algunos municipios que estaban en asentamiento rural una parte y otra no, parcelas que no estaban habilitadas para la construcción. Por lo tanto, hoy contamos con 19 parcelas en toda la isla para poder construir. Y es importante, además, y esto para nosotros es fundamental que lo entendamos en esta isla, que lo entienda también el Parlamento de Canarias, que, como decía antes, La Palma necesita un plus en todo lo que hagamos. El plan, el decreto de vivienda de Canarias habilita más posibilidades en cuanto a cortar plazos, en cuanto a trámites de urgencia, en cuanto a adjudicar proyecto y obra a la vez y no perder tiempo en eso. Pero nosotros, además, en La Palma necesitábamos un plus para el Valle de Aridanes. Dentro del plan de vivienda que es para toda la isla necesitábamos tener un plan de choque específico para el Valle de Aridanes. Eso para nosotros es importantísimo porque sabemos que en toda la isla hay personas que llevan esperando años por una vivienda protegida o una vivienda pública y no podían verse tampoco retrasados en las listas porque necesitamos poner ese esfuerzo en el valle. Por lo tanto, hemos compaginado el plan específico para toda la isla con ese plan de choque para el valle. Y para trabajar específicamente en lo que necesitamos en el Valle de Aridanes, en ese plan de choque, el Gobierno de Canarias, a través de nuestra consejería, de la Viceconsejería de Recuperación, ha ingresado al Cabildo Insular de La Palma 24 millones de euros que nos van a permitir comenzar de manera inmediata en esta tarea. El resto de la isla podremos trabajar a través del ICABI y de Visocan, como estamos haciendo ya, con proyectos que se están tramitando para poder construir vivienda pública y vivienda protegida. Es fundamental que podamos meter en el Valle de Aridanes no solo las 166 viviendas de Tazacorte, sino más viviendas en El Paso y más viviendas en Los Llanos. En Los Llanos, con este decreto, hemos habilitado tres parcelas. Como saben, no había plan general que tuviera parcelas aptas para poder construir. Hemos habilitado tres y, en el caso del Paso, dos viviendas. Por lo tanto, parcelas que se unen a poner vivienda pública y protegida unidas a la de Tazacorte. Y otra cosa que quiero resaltar también es que es necesario que entendamos que en el Valle de Aridanes este plus es fundamental, porque, a pesar de que empecemos a hacer los pagos, saben que una vez aprobado el decreto agrario la semana pasada y ya teniendo el territorial aprobado, que reconoce el derecho a ser compensado económicamente, nosotros podemos iniciar ya oficialmente los expedientes de pago por el valor de lo perdido a las personas afectadas, pero también es cierto que hay personas que el valor de lo perdido, por las circunstancias del inmueble que tenían, hoy quizás no les permita acceder a una vivienda. Por eso es tan importante poner en marcha un plan de choque específico para el Valle de Aridanes en cuanto a este tipo de viviendas. Y, sobre todo, porque necesitamos, en este caso, no cabe duda que en la mente de todo lo que hemos hecho específico para el Valle en este tema están las casas de contenedor y las casas de madera, pero también es cierto que esas personas entrarán dentro del plan de pagos y, en función de las circunstancias, de lo que cobre y de las circunstancias sociales, podrán entrar en el plan de vivienda específico para el Valle o no, porque igual prefieren el pago y quedarse con el dinero y después ya buscar una vivienda. El Cabildo Insular de La Palma, ya lo contará el presidente, además aportará fondos a estos 24 millones de euros y, como les decía, lo podemos iniciar porque el decreto está aprobado y estamos ya en trámites para poder empezar a tener no solo los suelos, sino también los proyectos para la construcción de viviendas. Creo que nada más. Las preguntas, si les parecen, las dejamos para el final y le pasamos la palabra al presidente del Cabildo. Bueno, buenos días a todas y a todos. Gracias por estar aquí. Agradezco muchísimo la presencia, tanto de la consejera como del viceconsejero. Para hablar de lo que estamos hablando es algo que nos ha preocupado desde el minuto uno y en tan solo ocho meses, pues el Gobierno de Canarias, con un esfuerzo desde el inicio de esta legislatura y mantenido en el tiempo, pues a día de hoy tenemos ya varios decretos aprobados para dar solución al problema, a los problemas, distintos problemas que tenemos en la isla de La Palma y en el Valle en particular. Y siendo todos importantes, lo que veníamos hablando desde el minuto uno es que las soluciones que no se daban en el primer decreto se han ido dando con los que han venido detrás y efectivamente el problema de la vivienda es un problema grave no solamente en el Valle de Aridane, sino en toda la isla. Bueno, con el decreto territorial y con este último decreto, pues se va a poder dar solución a este problema con un número de viviendas importantísimo para, yo les digo, paliar la situación que viven las personas de la isla de La Palma en general y las del Valle en particular. Y yo quiero, en primer lugar, agradecer ese esfuerzo por parte del Gobierno de entender la situación. Siempre me he quejado de que haya falta de entendimiento por parte del Gobierno de Canarias anterior y el de España respecto a lo que pasaba en la isla de La Palma. Por lo tanto, creo que hemos centrado el tiro en resolver los problemas y lo tengo que agradecer. Hablaba la consejera ya de esos 24 millones que tenemos en las arcas del Cabildo. El Cabildo aporta además 7 millones más. Es decir, vamos a tener 31 millones de euros en este momento para empezar ya a ejecutar vivienda en todas estas parcelas que se ponen a disposición. Saben ustedes también que el Cabildo Insular de La Palma ha hecho un esfuerzo para aportar 5 millones de euros a los 14 ayuntamientos de la isla, precisamente para que puedan comprar ese suelo y ponerlo a disposición. Y, por supuesto, que es importante el hecho de que los propios cabildos puedan ser ejecutores de viviendas sin tener competencias. Esto se ha entendido desde el minuto uno. Y, bueno, gracias a esos decretos también el Cabildo Insular de La Palma va a poder ejecutar junto con el ICABI y con BISOCAM vivienda pública y protegida. Y poco más que añadir, nos ponemos a disposición de ustedes para cualquier duda o pregunta. Si me gustaría preguntar, si me gustaría preguntar, si me gustaría preguntar, si me gustaría que el presidente de La Palma cuando se habla de su tema en un momento, en el cuadro...